Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Dios te bendiga. En la reflexión de hoy, no me avergüenzo del Evangelio. Bob Woods cuenta la historia de una pareja que llevó a su hijo de 11 años y a su hija de 7 al Parque Nacional de las Cavernas de Carlsbad, en el desierto de Chihuahua, al sur del estado de New Mexico. Déjame darte algunos detalles de este lugar. Este parque fue fundado el 14 de mayo de 1930. Cuenta con un enjambre de más de 100 cuevas. La cueva más profunda alcanza los 1,027 pies o 313 metros de profundidad. La caminata tarda aproximadamente una hora promedio en completarse. La longitud total de las demás cámaras y pasajes aún se desconoce. Pero la parte explorada de la caverna principal tiene más de 30 millas, 48 kilómetros de largo. De los cuales solo 3 millas o 5 kilómetros están abiertas a los visitantes del parque. Ha venido a ser considerada como el cañón del Colorado bajo techo por la inmensidad del complejo. Regresando a nuestra ilustración, como es costumbre en dicho tour, cuando el recorrido llegó al punto más profundo de la caverna principal, el guía apagó todas las luces para dramatizar lo completamente oscuro y silencioso que es estar debajo de la superficie de la tierra a esas profundidades. La niña repentinamente envuelta en la más absoluta oscuridad se asustó y comenzó a llorar. De inmediato se escuchó la voz de su hermano diciendo, No llores, alguien aquí sabe cómo encender las luces. En un sentido real, ese es el mensaje del Evangelio. La luz está disponible para todo aquel que quiera, incluso cuando la oscuridad parece abrumadora y aterradora. Esto representa perfectamente en sentido espiritual donde tú y yo nos encontramos parados en esta vida llena de tinieblas. Esta ilustración nos deja ver la importancia de predicar el Evangelio y llevar la luz a este mundo de oscuridad. Nunca debes de sentir vergüenza de llevar esta luz al mundo lleno de maldad. La Escritura nos dice en la Carta a los Romanos así, De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, El justo vivirá por la fe. Romanos capítulo 1, versos del 15 al 17. Estos versos son los más importantes, son el tema principal de esta epístola y la esencia del cristianismo en sí. No sé si sabes este detalle, pero fue en estos versos que Martín Lutero batalló por entender especialmente el versículo 17, y finalmente su comprensión del verso fue lo que transformó su vida y lo llevó a la reforma protestante en el año 1517. Así que estos versículos han tenido un efecto incalculable en la historia mundial de la iglesia y tendrán un efecto profundo en tu vida personal si Dios te abre los ojos este día a las verdades que contienen estos versículos. Para proclamar el Evangelio con valentía y sinvergüenza, debemos primeramente creerlo. Pero para creerlo, debemos entenderlo. Y para entenderlo, debemos llegar a la comprensión que el Evangelio trata con la salvación del alma. Hablar de la salvación se refiere a ser rescatados de la ira de Dios y el juicio que merecemos como resultado de nuestro pecado. Significa ser liberados de la pena que conlleva el pecado. Esto sucede en el momento en que creemos en nuestro corazón. Es allí que somos liberados del dominio del pecado. Somos liberados de la presencia misma del pecado, pero sólo cuando permanecemos ante su presencia y su gloria. Pero no pensemos que tenemos que vender el Evangelio pasando por alto los aspectos estrictos que demanda la salvación, como dejar la vida pecaminosa y dar rienda suelta a los deseos de la carne. Y en vez, nos enfoquemos sólo en lo positivo que agraden al oído de las personas. Si así hacemos, caemos en el pecado de avergonzarnos del Evangelio. Con esta actitud, no necesitamos la salvación de Dios. Y Cristo no necesitó morir en la cruz si creemos que todos somos básicamente buenas personas que sólo necesitamos un poco de ánimo para estar bien con Dios. No necesitamos un Salvador crucificado si nuestra principal necesidad es pulir nuestra autoestima y aprender algunos consejos útiles para una vida feliz. Tú y yo necesitamos un Salvador que fue crucificado por nuestros pecados porque todos, por naturaleza, somos rebeldes impíos que estamos bajo la justa ira de Dios. Esto es ofensivo para el hombre carnal. Si nos esforzamos en este pensar, perderemos el corazón mismo del Evangelio. El Evangelio es sólo una buena noticia para la persona que se da cuenta que necesita ser salvo o de lo contrario, perecerá eternamente. El Evangelio no le dice a la gente sobre el poder de Dios. Más bien, es el poder de Dios para salvación. Esto significa que la salvación no es algo que nosotros, los pecadores, podemos obtener por nuestros propios esfuerzos o buenas obras. Si eso fuera así, Cristo no necesitaba morir en la cruz del Calvario. La salvación no es un proyecto conjunto tampoco, donde Dios ha hecho su parte y ahora tú debes aportar tu parte. Debes aceptarla, creerla y recibirla. Y se sostendrá sólo por la fe de principio a fin. Pero la fe salvadora que incluye el arrepentimiento no es algo que los pecadores pueden producir por sí mismos. Es el don de Dios y esto para que no nos jactemos en ningún momento de nuestra vida. Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al gentil. Pero pudo haber dicho para los judíos primeramente y también para los gentiles. Pero lo puso en singular. La salvación es un asunto individual y personal. Ser miembro del pueblo judío no te salvará automáticamente, a pesar de que los judíos eran el pueblo escogido por Dios. Ser latinoamericano o miembro de una familia cristiana no te dará la salvación. Ser hijo de un pastor cristiano y una madre que sirve en la obra no te amerita recibir la salvación. Debes creer personalmente en Cristo porque la cuenta es individual entre tú y Dios. La cita principal de esta reflexión es la esencia primordial del cristianismo. Si tú hoy te encuentras con la pregunta que hizo Job en el Antiguo Testamento cuando dijo Sí, yo sé que en teoría todo esto es verdad, pero ¿cómo puede una persona ser declarada inocente ante los ojos de Dios? Job capítulo 9 versículo 2 Esta pregunta es la que todo ser humano se pregunta hoy en día. ¿Cómo puede el hombre ser justificado o ser declarado inocente ante los ojos de Dios si su santidad es incomparable? La respuesta es sencilla, creyendo y aceptando el evangelio de salvación que es dada en Cristo Jesús. En el tiempo de Pablo había creyentes cristianos que vivían en la metrópolis más importante de su tiempo y quizás se avergonzaban de testificar de su fe. En nuestros días hay quienes se avergüenzan del evangelio de Cristo también. Cuando tienen que testificar prefieren quedarse callados para no ser ridiculizados o señalados como evangélicos. Hay quienes adaptan su mensaje de predicación para que a quienes lleguen a escucharlos les sea aceptable a sus oídos. No podemos acomodar el evangelio para quedar bien con la gente y alejarse de la verdad de Dios. ¿Prefieres quedar bien con los hombres o agradar a Dios que es el que importa? Meditemos en esto. Es algo muy esencial. ¿Por qué no debemos sentirnos avergonzados del evangelio de Cristo? Primero, por la promesa del evangelio. Son las buenas nuevas de salvación. Con todo orgullo debemos de trompetear las buenas nuevas del evangelio. Otra razón por la que no debemos de sentirnos avergonzados del evangelio es porque nos dice la escritura que es poder de Dios para salvación. Esto significa que nos ofrece el poder más grande que existe en el universo. Nos ofrece por promesa de Dios el medio de salvación a través de Jesucristo. Por esta razón, Pablo declara que no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Sabes cuál es la consecuencia de avergonzarse del evangelio? El mismo Jesús declara lo siguiente, Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Evangelio de Marcos capítulo 8 y verso 38 Cuando Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación, usa la palabra dunamis, que está relacionada con la palabra dinamita. La dinamita se usa para romper la roca en pedazos y eso es precisamente lo que hace el evangelio en el ámbito espiritual. Estalla la resistencia como una roca de aquel corazón endurecido por el pecado. El rudo carcelero de Filipos, el esclavo fugitivo Onésimo en Roma y Saulo el perseguidor en el camino a Damasco, todos tenían el núcleo de granito que fue roto por el poder del evangelio. Ellos conocieron ese poder y sus vidas transformadas son testimonio veraz de ello hasta el día de hoy. A John Wesley en cierta oportunidad le robaron cuando regresaba de un servicio una noche. Cuando el bandido se iba, Wesley gritó ¡Alto! Tengo algo más que darte. El sorprendido ladrón hizo una pausa. Amigo mío, dijo Wesley, ¿puedes vivir para lamentar este tipo de vida? Si alguna vez lo haces, aquí hay algo para recordar. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No sabiendo qué responder, el ladrón se apresuró a alejarse y Wesley oró para que sus palabras dieran fruto algún día. Años más tarde, Wesley estaba saludando a la gente después de un servicio en la iglesia, cuando de momento se le acercó un hombre extraño. A Wesley le sorprendió saber que este visitante, ahora cristiano convertido y exitoso hombre en el ámbito de los negocios, era el mismo hombre que le había robado años atrás. Señor Wesley, todo se lo debo a usted, dijo el hombre regenerado. Oh no, amigo mío, exclamó Wesley, no, a mí no, sino a la preciosa sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Mi querido amigo y hermano, el Evangelio es el poder dado por Dios a nosotros los hombres para que creyendo recibamos el perdón de nuestros pecados y recibamos la salvación de nuestra alma. Ese poder además nos es dado para que compartiéndolo con los demás podamos ser instrumento en la transformación que ofrece la sangre de Jesucristo. Miremos que en ningún momento nos sintamos avergonzados ante nuestros familiares, amigos o de todos aquellos que nos rodean porque avergonzarnos de Cristo resultará en nuestro rechazo por parte de Cristo en su regreso glorioso. Nuestro bendito y eterno Dios, entendemos hoy la importancia de empoderarnos con el Evangelio que nos ha sido dado. Gracias Señor porque has depositado en nosotros no sólo el privilegio de recibir y creer en tu promesa, sino que también para que nosotros la podamos compartir con todos aquellos que vagan lejos de tu amor y tu misericordia. Enséñanos a sentirnos seguros para que nunca nos avergoncemos de ser llamados tus hijos porque tú lo diste todo por nosotros. Te lo agradecemos de lo más íntimo de nuestro ser y en el nombre único y sublime de Cristo Jesús tu Hijo. Amén. Amén.